Triambo Producciones Teatrales estrenará esta semana en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias el drama La Casa de Bernarda Alba, original del dramaturgo español Federico García Lorca. En el montaje participan María Teresa Martínez, Viti Herrera, Gretchen Barneón y Rochi Arce, entre otras actrices. La historia en tres actos transcurre en un hogar donde existe un matriarcado muy fuerte. El drama clásico de Federico García Lorca se estrena en cartelera el 15 de febrero y termina el 17 de marzo. En el Teatro de Cámara, Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Las funciones serán los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. La admisión es de 60 quetzales. Con imágenes e información de Lucía Herrera para PrensaLibre.com, Ángel Elías.